La odontología digital sigue avanzando y cada vez facilita más el trabajo a los profesionales de este rubro y a sus pacientes. Uno de los aparatos digitales que reduce el tiempo y las molestias para sus pacientes es el escáner digital Aitero. Ahora en odontología, así como en el área de salud en general, toda la tecnología se ha visto involucrada y la evolución nos ha llevado hasta tener la posibilidad de escanear los dientes en boca del paciente de tal manera que puedes evitar de tomarle medidas que se hacían con esta masita, como le llaman los pacientes, y facilitarle un tratamiento al paciente con alta tecnología. Es decir, que si un paciente requiere la elaboración de una corona, ya no necesita tomarse una impresión o una medida, sino que escanear los dientes y hacerla a través de este sistema. Gracias a este escáner, si un paciente necesita una corona, ya no tiene que tomarse una impresión, únicamente se escanea los dientes por medio de este aparato. Además, también sirve para realizar carillas, prótesis o restauraciones de implantes. Las ventajas de este escáner es que facilita que el paciente tenga menos citas, que sus citas sean menos estresantes e incluso otorga resultados más precisos en la ortodoncia. Pues nosotros podemos hacer un escaneo dental para hacer un diagnóstico, para hacer los alineadores transparentes, que se llaman como el sistema Invisalign, que es el que nosotros utilizamos en la clínica. El sistema Invisalign es la ortodoncia del momento, la ortodoncia, decíamos del futuro, pues ya es un presente ahora y cada vez realmente resulta más fácil. A través de un escaneo de los dientes del paciente se va directamente a través de las opciones que tenemos acá, por ejemplo, en el aparato. Nosotros podemos hacer un escaneo de los dientes del paciente y hacemos un envío directamente a la compañía que elabora todo esto y esto facilita hacerlo en menos tiempo, que el paciente obtenga su tratamiento más rápido y obviamente pues iniciar y terminar más rápido. Esta tecnología además permite que las personas puedan ver una simulación de cómo quedaría su dentadura al final del tratamiento. Obviamente es una simulación, una aproximación de cómo va a quedar el final del tratamiento y si lo vemos acá, es así como estaba al principio el paciente y luego ya el aparato hace su propia simulación de cómo va a alinear los dientes y lo podemos ir viendo, tanto como la arcada superior, que si lo ves, aquí estaban los incisivos rotados, aquí ya están corregidos. O en la arcada inferior, de la misma manera, podemos ir viendo cómo van los dientes a irse viendo alineados después de hacer su tratamiento. Y de eso precisamente es que se trata, que el paciente pueda tener una idea real de cómo va a llegar a tener su sonrisa al final del tratamiento. Así también nosotros podemos hacer una planeación más específica si al final requiere el paciente un diseño de sonrisa, si cuántas encías hay que recortar, si qué tipo de finalización vamos a hacer, si algún tipo de tratamiento adicional. En ortodoncia Betancourt ya cuentan con este aparato y una de las recomendaciones del doctor Roberto Betancourt es que antes de someterse a un escaneo, es importante que el paciente se haya hecho una limpieza dental para que el escáner pueda leer toda la estructura, las encías no deben estar inflamadas y tampoco debe haber sangramiento para que se pueda aplicar un buen tratamiento. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivonne Renderos.